¿Qué es la constitución de la democracia? En el siglo XX, en el mundo, no es un dato menor, sin ningún control del proceso, con personas nombradas a dedo por Pinochet, sin consulta con nadie. Desde luego, los que integraron esa constitución respondían a los filiales de Pinochet, que son los ideales que se habían formado desde el año 66 en el Partido Nacional. Se invitó a tres demócratas, Jorge Vallequiroz, Alejandro Siloas Cuñán y Enrique Evans, que se integraron ahí con Gran Pompa, a los dos años estaban fuera, por decisión propia, porque aquí no tenían espacio para decir nada. Todo lo que proponían era rechazado. Entre todas las cosas que proponían también era el término rápido de la dictadura, después de haber sido colaboracionistas, claro. Es una constitución perpetua, porque las formas que tiene para ser modificada impiden una real modificación de fondo. La constitución del año 25 era calificada por los constitucionalistas, y yo no lo soy, como una constitución semirrígida. Pero semirrígida o no, permitió una serie de avances sociales muy importantes entre el periodo de 1925 y 1973. ¿Qué inspiraba esto? Si lo dice Jaime Guzmán, la constitución debe ser, debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, vaya, vaya lenguaje democrático, si llegan a gobernar los adversarios, se vean constrenidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría. Porque el margen de alternativas que la cancha imponga, de hecho, a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario. Esto es lo que yo llamaría el síndrome de la concertación. Como no podemos avanzar, porque no estemos prohibidos por la constitución de Pinochet, estamos limitados, acomodemos, no. Y eso fue lo que pasó. Se ha ido produciendo el acomodo, seguimos con la constitución que nos dejó la dictadura, una constitución que claramente no, es decir, vulnera, vulnera el derecho humano que tiene más reconocimiento internacional, que es el derecho humano de los pueblos a su libre determinación. Artículo primero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo primero del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El pueblo es visto, con esa mentalidad fascista, un eventual enemigo. Hay que estarse defendiendo del pueblo. Ese es el mensaje de la constitución del año 80. Alternativas. Yo no pensaba hablar de esto, pero Andrés, antes de entrar, me pidió que lo hablara. El movimiento que comenzamos a formar el año 2006, Gustavo Ruz, que está aquí, por una asamblea constituyente con la idea de marcar el voto. Dado que la ley chilena dice textualmente lo siguiente, comillas, son válidas todas las cédulas que contengan más de una preferencia. Punto. Cierre comillas. Es decir, toda cédula que tenga una sola preferencia es válida. Y por eso es que el director del registro civil, del registro electoral, nos dijo, dice cada vez, y esto se está repitiendo desde el año 58, aquellas cédulas que teniendo una sola preferencia, contengan además nombres, cifras, dibujos, cualquier cosa, son válidas y se escrutarán como tal para el candidato de preferencia. Dejándose constancia en el acta y en el voto mismo del incidente que constituye la marca. Luego, ese voto es válida, se cuenta para el candidato, y se deja constancia, y después podemos contar lo que no pudieron hacer los colombianos. La gente vio los votos ahí, pero aquí se pueden contar, en la mesa 32 del lugar no sé cuánto de mujeres, salieron 29 papeletas con la marca Asamblea Constituyente. Se cuentan. Esa ventaja tenemos, y no la hemos querido usar. No la hemos querido usar. La gente dice que me van a anular el voto. A mí me van a anular el voto. Varias personas que están en esta sala me lo han dicho. A mí me van a anular el voto. No, si no pueden anular el voto, porque el voto está consagrado como válido. Esta es una fórmula que la podemos implementar entre todos, y que parte y dará una legitimidad absoluta a un movimiento de una Asamblea Constituyente. A una Asamblea Constituyente, y a una Constitución que salga de esa Asamblea Constituyente. Ese es nuestro llamado, en eso estamos esforzando. Hoy día hay varios movimientos por una Asamblea Constituyente, jóvenes, excelentes, maduros, y eso es lo que estamos proponiendo y a la discusión. Gracias. 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 Gracias.